Hola, bienvenidos nuevamente al tercer video de la serie de videos de programación. En el segundo video, entre el primero y el segundo video mejor, hemos estado definiendo lo que es programar. Y ya, espero que sepamos que programar es escribir una secuencia de instrucciones que puede o que deben ser entendidas por un computador. Hemos visto que esas instrucciones deben ser precisas, concisas, pero, y que esto lo vamos a escribir en un lenguaje de programación que podemos tener varias características. Por ahora no hemos escrito nosotros como tal el primer programa, hemos visto algunos, en especial el famoso Hola Mundo. En el video de hoy vamos a ver un ejemplo en otro contexto, pero que nos va a servir para identificar algunos conceptos fundamentales a la hora de escribir un programa para un computador. Vamos a hacer la receta para un pudín, espero que alguno se anime y nos cuente cómo le va con esto del pudín o nos diga que la receta no era clara ni concisa. Bueno, aquí tenemos, perdón, una receta. Bueno, espero que configura un poco para escribir. Entonces aquí hay varios elementos que son destacables en el asunto de la receta, en este ejemplo de receta. Primero, esta receta tiene un nombre. Vamos a hacer el pudín de Earl Grey. Además, aparece una serie de datos que son, en el caso de la receta, que son ingredientes. Aparece tres tazas de leche, crema, té, etc. Aparece cuatro huevos, media taza de azúcar. Aparece una serie de datos, que son los ingredientes de la receta. Y también, si miramos un poco aquí, en esta parte derecha, podemos observar las instrucciones. Aquí, por ejemplo, dice algo de precalentar el horno a 300 grados Fahrenheit, algo de hacer o de poner al horno a hornear por 10 minutos. Es decir, aparece una secuencia. Incluso en este caso particular está muy bien porque tiene un orden. Tenemos exactamente 18. Y al final, la última instrucción es casi que servir el pudín, que espero que sea muy bueno, de que estamos viendo la receta aquí. Entonces, básicamente, esta instrucción debería, esta serie de instrucciones están escritas para que alguien con ciertos conceptos básicos de cocina las entiende y pueda tener al final el resultado deseado, que es el famoso pudín de Earl Grey. Grey, perdón, que para ser sincero no lo he probado, pero tiene pinta, con tanto ingrediente y con 18 instrucciones, tiene pinta de que debe ser muy buen pudín. Ya me dio curiosidad. Pero por ahora, lo importante es identificar instrucciones y algo que aquí es también una serie de información que de pronto no la hemos visto tan clara en el concepto de cuando se definía un programa y es que hay una serie de ingredientes. Es decir, hay una serie de datos adicionales a las instrucciones. Bueno, entonces, miremos un poco aquí. Esta instrucción es una instrucción. Hornear por 10 minutos es una instrucción clara. Está el tiempo que se debe ordenar, está el que se llama hornear, perdón, está el tiempo en minutos. Pero es claro que la persona que está leyendo esta receta tiene muy claro lo que significa hornear. Sabe qué se quiere decir. Si hay como algunas personas que no saben ni siquiera calentar un agua, pues puede que no sepan ni siquiera qué es hornear por 10 minutos y que hay que precalentar, por decir algo. Pero en el contexto en que un pastelero o una persona que conozca o que tenga algunos conceptos de cocina, pues estas instrucciones pueden ser claras. Lo que tenemos aquí puede ser ya más en detalle. Ahora, aquí aparece una instrucción donde dice que... donde hay una instrucción que puede no ser tan clara, como es que mezcle una mistura que estaba aquí antes, que es como con huevos y con leche y mantequilla, por decir algo, y dice que hasta que lentamente como que espese o que esté. Y esto de lentamente ya empieza a ser un poquito más subjetivo, ya no empieza a ser como tan objetivo desde el punto de vista de ser interpretado por el experto, incluso en panadería. Ya le estamos exigiendo cierta experiencia que no está tan clara aquí. Es como cuando le dicen a uno sal al gusto o cuando está viendo sus famosos espaguetis y está recibiendo la receta en YouTube y dice al dente, ¿qué significa eso? Hay algunas instrucciones que no están tan claras, tan específicas, tan concisas. Sin embargo, para un experto que entienda esas instrucciones, seguramente que las entenderá. Lo que quiero, para concluir esta parte de las instrucciones y su claridad y su consistencia, es que deben ser entendidas claramente por cualquier interlocutor que tenga conocimientos de panadería. Lo deben entender claramente. Lo mismo pasa con el computador. Tenemos que escribir las instrucciones en el computador que sean entendibles claramente por el computador y que las escribamos siguiendo las reglas o las normas que nos establece el lenguaje de programación que seleccionemos, en este caso Python. Otro elemento bien importante, el orden. Por ejemplo, aquí tenemos la instrucción 11 que dice que vuelve a ordenar por 40, 45 minutos y que aquí dice que mezclar junto con huevos y mantequilla y desde aquí vainilla, etc. ¿Qué pasa si cambian las instrucciones? ¿Qué pasa si cambian las instrucciones? Es decir, ahí hay un aspecto importante. Hemos dicho que un programa de computador tiene una serie de instrucciones, pero ojo, esas instrucciones también tienen un orden. No solamente basta que la instrucción esté clara, concisa. Es más, tampoco basta que la instrucción sea entendida por el computador, o sea, que el computador la entienda. Es muy importante que escribamos bien el orden. Y ahí entramos nosotros como programadores en haber escrito ese programa en un orden correcto, en un orden que tenga sentido común, o como dirían otros, en un orden lógico. Porque si yo cambio estas instrucciones, seguramente que al final tendré una, si lo hago en el orden correcto, en la secuencia correcta, tendré una deliciosa torta, estilo de las que hace Pastelerina. Y si lo hago en un orden incorrecto, pues lo que tendré finalmente será una torta que lastimosamente irá para la caneca de la basura, porque no la seguí bien. Entonces, conclusión. No solamente importan las instrucciones, no solamente importa que sea entendida por el computador, sino que es muy importante la secuencia, el orden en que van esas instrucciones. Ya como haciendo una plantilla general de esta receta, digamos si yo fuera el editor de este libro, diría, mire, toda receta tiene que tener el nombre de la receta, toda receta tiene que tener los ingredientes, muy claras las cantidades, y una serie de pasos numerados, claros y concisos, que me lleven a una obtención del plato, en este caso el pudín que necesite. Espero que les haya quedado claro, y nos vemos en el próximo video.